Hola, vamos a jugar este juego que nos hemos encontrado por el internet, ¿a que si no el ya? Buenas gatitos y gatitas, estamos hoy jugando There is no light Que misterio Continuar Se viene chido Aquí podemos ver a un hombre comiéndole la vagina a su pareja Entra un cadáver botefacto lleno de sangre Hostia, me han pegado un puñetazo No, se llevan a mi esposa embarazada Por ponerme los cuernos Hostia, a mi aldea Que me la queman, bro ¿Qué es esto? Échale agua No ¿Por qué no? Cuando un enemigo se prepara para atacar, parecen signos especiales sobre su cabeza Intente interrumpir su ataque golpeándole varias veces Para realizar un ataque, pulsa clic izquierdo Que viene, que viene Se la quiere meter, eh Derrotaste a los soldados empleando ataques normales y perforantes Para esquivar los ataques, pulsa espacio Ah, vale, ha explotado Que guay Los objetos interactivos están rodeados de mariposas Para interactuar con un objeto, acércate y pulsa F Noelia, te toca leer Noelia Eres tú No puedo verte Acércate Por esto la gente dice que no puedes oír por siempre Ups, me salto un diálogo Me acaba el tiempo, hijo Escucha Se la llevaron junto a tu bebé En la estación central Quieren entregar tu bebé a la mano Qué turbio, ¿no? Sí Detérenlos Es demasiado tarde para mí No Se llevaron a mi esposa embarazada y mataron a mi madre Encima destruyeron mi hogar Hostia, Noelia Te estaba estragando un nepe No estaba rodeando, coño Noelia, te estragó un nepe Le has hecho bien, Noelia Bien Para ser medio le has hecho bien Exacto Como se nota que le gusta Para saltar los diálogos, pulsa espacio Flecha para abajo o haz clic en los pies del héroe Me esperaba que alguno se defendiese Venga, esto es mejor que vivir en los cuarteles Por supuesto A la oficina se le ocurrió un plan muy bueno, ¿eh? Esconder la baliza en un carril de cera Cierto, pero todavía no sé cómo funciona La magia de la mano, como dijeron los créditos Bueno, no necesitaban saber nada más Magia? Pero eso no es ilegal? No es herejía Proviene de la gran mano Así que es totalmente ilegal Todo lo demás está sucio y prohibido Oye, ¿queréis ver mi gran mano? Perdón Es como... Tienen como barriles de estos Que usan los pobres indigentes Para calentarse ¿No? Sí, esos malditos pobres Pero, tipo, no sé Van con armadura los pavos A lo mejor te soltan dinero o algo No sé No No están soltando nada ¿Para dónde tendré que ir? ¿Para abajo o dónde? Siempre a la derecha, dicen Ah, mira, por aquí ¿Es? A la derecha No está soltando nada esto O sea, simplemente es interactivo Y ya está Bueno, tú rompes todo Por si acaso Las mariposas azules Reboletean sobre objetos Sin interactivos Sin mariposas rojas Significa que estás en combate Y no se puede interactuar Con el objeto Hostia, tremendo parkour La posa roja No significaba que eras gay No sé Mira, me indica Hacia dónde tengo que ir Como un generador, ¿no? Pero oxidado, ¿no? Sí, está como Yo qué sé Como si fuese Tipo Pues apocalíptico O algo así Está hasta los huesos Porque arriba hay un pavo Huesudo Bravo Al infligir daño con una habilidad El héroe aumentará El medidor de fragmento curativo Si infliges daño con una habilidad Con el medidor lleno El fragmento curativo Caerá el del enemigo Si lo destruyes El héroe recibirá Un punto de vida Aquí está el indicador ¿Eso te ayuda? Sí Me parecen aldeanos O sea, ¿por qué no le hago daño? Pues los aldeanos se mueren De habilidades, ¿has algo? Ya lo he hecho Sí, de hecho Es de marca y de vida El enemigo, creo Sí Ojo, han sobrevivido Los aldeanos Vamos No habrá nada más ¿Para qué, no? Antes de interactuar con él Ahora los matas tú No me deja A ver No hay nada más O sea, que tengo que interactuar con el pago Oye, ¿por qué no me deja recoger espadas? Estoy con una puta tubería Tiene mariposas Tiene mariposas El jefecillo este Es que es que hay Sí ¡Hostia, cómo mola! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Lo has visto? ¡Te ha explotado! ¡No, pero no hay salido del suelo! ¿What? No sé Ha desaparecido cada vez Hay como marcas O sea, hay como un mapa Por el suelo Y por aquí Hay como marcas ¡Gol! ¿Qué ratitas? ¡Qué monas! ¿Cómo tú? Yo no soy una rata ¡Hostia! Se ha caído ¿Me has llamado mona? No, te llamo rata Se ha caído el personaje Pues la carísima Te apetecía Y ha ragueado Como yo cuando pierdo En valoras, ¿no? Sí Tira Me mienten Chat de YouTube Me mienten Son como un subterráneo O sea, como una estación de tren ¿No? Como de metro Sí Los sudurbios del metro ¡Ley, no es! Es hombre Se han ido al rincón de Hanoui El campamento estaba completamente destruido Imaginaos ¿Esto lo dice el mismo? Sí Oh, piadosa mano No quedaba ni un arma Ni siquiera perdonaron la vida a los ancianos Qué extraño Este territorio no está tan lejos de la estación central ¿No hay muchos gerrantes de túneles que lleguen aquí? Ah, no Van hablando entre ellos Ah ¿Y si vuelve la orden de la luna? Pía Pues a eso me refería Todos están corriendo hacia la estación central Pero el padre no permite que entere indignos Pero como todos quieren una vida mejor Se quedan a vivir por aquí cerca Y ahora tenemos que apiñarnos en estos pasillos aborotados ¿Qué cerra por el tazo? Venga, habla con ese con el que se está apiñando la pared Está todo listo, la gente ha muerto Genial ¿Qué hay de la madre y su hijo? Está todo bajo control de los cuerpos Buen trabajo, joven Debes llevarlos a la estación central de inmediato Si queremos llevar a tiempo al ritual Y asegurarse de que no entre un arma en el asentamiento Acabad con los heridos No se puede hablar con este No, no tiene mariposas Ni diálogo Ah, solamente puedes comer lo que tengan mariposas Con los de mariposas puede interactuar Y no tienen un bocadillo ¿Eh? ¿Eso es todo por hoy? ¿Qué haces aquí tú? Este lugar no es para civiles De hecho, este es un área restringida Amigos, será mejor que te rarques No, no sé si hay que hacer el trabajo Tienen como... Son como los peces estos de las profundidades Que tienen unos luchos Ah, es para iluminar Claro O sea, qué guapo Y se vuelve a caer Qué puto inútil Es que encima raguea el imbécil ¿Como tú en la vida real? No sabe andar y raguea porque se cae Que es que de verdad ¿Como tú en la vida real? ¿De qué te quejas? Hablo la manca La manca seré manca Pero he hecho más en mis pies que tú Shut up Ah Stop, bro Hermanos y hermanas Venid al santuario Hoy rendimos tributo a nuestra protectora Hoy ofrecemos nuestros vástagos De los hombres elegidos Para que la gran mano pueda llevarlos Allá arriba esos niños Ayudarán a combatir a los monstruos depredadores Que tanto ansían abrirse paso Abrirse camino a través de las puertas de nuestro mundo Es un gran honor ofrecer a nuestros hijos Para proteger la humanidad Si entras en el oficio Empezará pronto Que rata Entrega tú a tu hijo No te jode imbécil de mierda No podrás Le Le Ay, la hija de mi hermano Irá también a la gran mano Es un gran honor No te ha gustado, eh Claro está Entregar a tu hijo a la mano Puede resultar cruel Al fin y al cabo es tu hijo Te llevas dentro Luego lo das a luz Pero esto es por el bien de todos Nuestros hijos Ayudan a la gran mano Protegendos de los monstruos de la superficie Igual que mis pechos ¿Cuándo abrirán la puerta? Espero no haber venido desde Nimbo en vano Ojo cinemática Qué guapo ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Se entiende la luz! ¡Ostia! ¡Mis ojos! ¿Qué más rollo tú? No veo que me ponía los ojos tuyos ¿Qué? Con tanta luz me ha hecho daño No será que es Otaku No es Entrá Tomad asiento en el santuario Apesuraos Y dirigid vuestras oraciones A la defensora de la raza humana Hace muchos años Cuando la gente fue a su suelo La humanidad sufrió hambruna Enfermedades Y todo tipo de conflictos La gran mano Contempló tal sufrimiento Esa perdón de la gente La gran mano Decidió alzarse en su defensa La gran mano Nos da La cera Una parte de ella Que nos salvó de la hambruna Y la enfermedad La gran mano Nos ha traído orden Y seguridad Al nombrar al líder Al hombre más digno de todos Desde entonces El gran padre Ha encarnado la voluntad De la gran mano Y sus valientes cuerpos del sol Vigilan nuestra pacífica vida Alabada sea la gran mano Que el padre viva Por siempre Amén Esto es como Cera, ¿no? Me parece semen Sí, bueno Pero se supone que será Como la cera, ¿no? Tigo, de Que he dado la gran mano ¿Y por qué una mano Daría cera? No sé Mi hijo Mi hijo Mi hijo Socorro No, no, no No, no No, no Hostia, que tu ruido ¿De dónde ha salido eso? Hostia, pues si que era una más gran mano Tú Eh, que me matan Nada por culo Hostia, tú Que me han matado Y me tiran a un silo What the fuck Buen inicio ¿A un silo? A un silo de cadáveres No sé ¿A un silo? Hostia, el señor de la noche, tú El señor de la noche ¿En qué cojones? ¿Por qué se pone el pelo tan feo? No sé Esta vaya barba ¿Qué cojones? Parecía un cool Tokio ¿Es una cool? ¡Le, le! Aquellas eran buenas personas No, no es ¿Asesinos? No, no es ¿Qué? Ellas eran buenas personas Vale, vale ¿Asesinos? ¿Violadores? No, déjame Pero déjame Pero no es ¡Le, no es! Podrían haber hecho mucho más daño Esta Me está partiendo el corazón Mantén la copostura, Samedi Hoy es un día importante Bueno, rubiaren Un año entrenando Le habían convertido en una máquina genocida sin piedad Como los buenos violadores Porque todas son las habilidades que vas a necesitar Hoy es el día del ritual Todos los fanáticos de la mano se reunirán en el santuario de nuevo Estás despriza y veo la estación central antes de que empiecen sin ti No piensas aguantarte otro año más Qué feo No me quiere No, no Pero hay que tener que ir así No 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 ¿Crees que podías burlar al viejo fanfarría sin que te vea? Claro que te has vuelto más fuerte este año Pero plantir una espada no es suficiente Este muerto es peligroso y el maestro Samedi no quiere perder el tiempo resucitándote constantemente Por lo que tienes que aprender a curarte usando otras plantas Para nada son marihuana Si no, no te dejará avanzar un paso más Así lo quiere el maestro Los botiquines recuperan toda la vida del R Pero el solo se puede usar una vez Posa R para utilizarlo No se recupera después del uso Ya se desvaneció El señor de la noche Mitad hombre, mitad animal ¿A dónde te crees que vas? Pensaba que por Pues ahí será Chat ¿Me la pedas guardias sin importancia? Gracias, eh Perdón Estación central Oye, Rubiales Estoy aquí, en esta mariposa Estamos de vuelta en este manico... Hostia Me encantaría deslozar este lugar por completo O habría afectado a todos con una furia sanguinaria Qué baja la mariposa Vaya, parece que he estado fantaseando ¿Recuerdas el plan? Entras en el santuario Esperas a que la mano descienda Ve por detrás del altar y escala Encuentra a tu bebé Y ya está Vamos, no denme decepciones Ah, que mi hijo sigue vivo Ah, se ve que sí Oye, no me hubiera comido Tu mujer está más muerta Le habrán chupado las tetas Y se habrá muerto ya Para hablar con un PNG Acércate Pulsa este ¿Qué? PNG Personaje no jugable Repítelo, repítelo, repítelo PNG Repítelo PNG Oh, me encanta ¿Cómo lo dices? Para responder en los diálogos Usa el cursor Las flechas de dirección del teclado O los botones del mando Ahora es que no sabes Por qué me encanta No, Idle ¿Eh? ¿Qué llevas ahí? ¿Estás intentando colarte En la estación central Con una espada? Espera ¿Qué estaba diciendo? Pasa, pasa ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todos quieren que me mates A la gran mano? No, Idle Espero que no sea tarde Las revisiones en la entrada De la estación Llevan más tiempo Del que pensábamos Un chifrado se puso a gritar Después de que le negara la entrada La guardia se lo tuvo que llevar No sé qué hicieron Con él luego Lo más seguro Es que lo mandaran a casa Mentira, se lo han cargado Sí ¿No han metido un cuchillazo Por el ano? Vamos ¡Uh! Como a mí el año pasado Que me mataron Por intentar rescatar a mí No No te meten una espada Por el ano, ¿no? No Mi hermano Que está en los cuerpos Dijo que el padre Está muy preocupado Por la seguridad De este año Airon pasa Se han establecido Puestos de guardia Por los túneles Están revisando Todos los que vienen A ver el ritual Por suerte Los cuerpos Han aumentado La seguridad De esta vez No necesitamos Que otro loco Trate de romper el ritual Otra vez Hola, soy el loco Me encuentro Es el mismo loco El ritual Hola, soy el mismo loco Ven aquí Eh, eh Ven aquí, ven aquí Ven y te hace el telón La mano está a punto de salir Ven aquí, ven aquí Sígueme, sígueme Mariposa Sí Eh, cinemática Hostia Se los cargó Hostia ¿Qué cojones? Tiene una mano por cabeza Hostia Pues entonces son las grandes manos A ver El signo amarillo Sobre la cabeza Del enemigo Que indica Que no puedes interrumpir Sus ataques Con ataques normales Interrumpirlos Con las habilidades Especiales De turmas Para utilizar Vale, perfecto Ya Hostia Me ha quedado dos De vida De un golpe Ah, qué fácil Ah, ya lo ha matado Sí Eh, que me quieren chupar cosas Me está chupando cosas Hostia Tentáculos Me han chupado cosas Se las lleva Jajaja Te ha chupado Qué feo Chat Me han chupado cosas Así no se puede Se la han chupado Y no se doyó Qué feo There is no light Qué guapo Oye, está bastante guapo Para hacer un juego ruso Pero no lo digas Que si la gente ve que es ruso No lo van a ver Que de verdad No le sabe No le sabe Soy un vagabundo Ahora estoy tirado en el suelo Como vagabundo Eh, como la mitad de los españoles Por el amor de la mano Tranquilidad Volved a casa Que la mano esté con vosotros Que en tu espíritu Amén Y eso son las puertas Que dan a la superficie Después de todo este tiempo Resulta que estaba en la estación ¿Por qué la iglesia no nos lo había contado? Qué raro Una iglesia ocultando información Qué raro Para nada ¿Qué es lo que lo diría? Protegiendo a los violadores ¿Qué es lo que viste? ¿Viste a la persona que se coronó en el santuario? Lo siento señor Había demasiada gente Estaba todo muy oscuro Solo vi una silueta De verdad No vi nada más Bueno, vale Qué inútil Vete de aquí No molestes Hola, soy el loco Que rompió en el santuario Por segunda vez No me ves Jaja No me ves Es que detrás del humo no se ve Es la primera vez Que escucho algo sobre ellas ¿Por qué la iglesia no nos lo ha ocultado? Tengo que contárselo a todo el mundo Todos tienen que saber Que viven cerca de la salida Hacia la superficie No puedo dormir sabiendo Que los monstruos de la superficie Pueden corarse por esas puertas Madre mía, qué ingenuos Se prohíbe el acceso De turistas al santuario Que la mano te proteja Por el amor de la mano Volver a casa No entroperes caer La investigación De los centinelas De los cuerpos Por lo menos Este dios sí que existe Y llevo viviendo En la aflación de Intel años Pues nunca había visto El plan ha fracasado El plan ha fracasado El plan ha fracasado Tiene algo de eso No lo esperaba Parece que un año de entrenamiento No basta Está claro que la teoría no va a sucumbir Lo cual es grave En cuanto la cosa se puso Los guardianes de esas llaves Tienes que hacer los pedazos Y luego trae de vuelta Lo que la mano sacó Una vez hecho Abriremos las puertas Y escalaremos Ahora Ahora en marcha Métete en la boca del gusano No es para tanto Y no No te preocupes Por los centinelas Laterados Sus telebritos Así nadie te detendrá Puedes escalar Puedes escalar donde quieras Bueno Menos hablar Y más trabajar Vuela alto ave Que guay Se meten en los cerebros De las personas Hostia que bicho más feo No Te tienes que meter en su boca Creo eh No quiero Creo que te tiene que chupar entera Eh Me comió Te la chupo entera eh Tío No es justo Te la he comido entera No te gusta que te la coma No te gusta que te la coma Bueno pues Esto es todo por el día de hoy Tal, tal, cual, tal, cual, cual ¿Eh? Buenas a todos Buenas a todos ¿Pero despide bien? ¿Pero qué? ¿Y cómo se despide un vídeo? Bueno gente Aquí finalizamos el primer capítulo Por favor Un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Donde continuaremos La maravillosa aventura ¡Miau! Ahora sí